¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina. Como pueden ver, estamos en la puerta de casa porque hoy lo que vamos a hacer es irnos a la zona nueva de Cerso. Antes voy a ir agarrando unas cositas y ahora les voy a ir explicando para qué, porque van a decir, ¿por qué estás agarrando eso? Bueno, la cuestión es que yo no sé si sabían, a Cerso le gustan los chanchitos, sí, le gustan como animales, pero además, no sé si se dieron cuenta de que su nombre se parece, o sea, Cerso, Cerdo, o sea, se parece. Y yo muchas veces lo cargo con que se parece el nombre, ay, que ese pollo acosador que viene para acá, con que su nombre se parece al cerdo. E incluso, muchas veces escribiendo por WhatsApp, a veces mi WhatsApp me trolea y le mando cerdo en vez de Cerso. Entonces, aprovechando que de paso le gustan los animales, vamos a ir y vamos a hacerle un monumento de chanchito para que cuando venga a su casa, vea su monumento. En realidad tendría que hacerle un monumento de la skin, pero como el monumento de la skin lleva mucho más tiempo, digo, bueno, le hacemos el monumento del chancho, el del cerdito. Y bueno, si a mí me hacen una dolly, ¿por qué? Si yo me hago una dolly, ¿por qué no le haría un cerdito a él? El cerdito sin nombre, porque aunque sea mi dolly tiene nombre y su cerdo no. Pero bueno, la cuestión, él se hizo la casita en el episodio anterior, los invito a verlo si no lo vieron. En realidad su casa quedó por la mitad, quedó en dos paredes de su casa, o sea que ni siquiera tiene paredes terminadas, no te digo que techo, bueno, techo puede ser que no, 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 tiene dos paredes la casa. Y decidí que quiero que su monumento esté en un lugar que lo pueda ver desde su casa. ¿Cuál es el problema? Que como su casa está súper alta, tengo que buscar un lugar súper alto, porque el chico no busca cosas fáciles, ¿vieron? No, no, se fue a buscar un lugar en la Loma del... Así que vamos a buscar otro lugar en la Loma del... Para poder hacerle el monumento al cerdito. De hecho estoy yendo hacia el lugar, ya construí todo como una especie de plataforma para poner al cerdito, no saben. Estuve con todas las pilas, ¿eh? Con todas las pilas, pero va a quedar un cerdito súper tierno. Uy, pensé que había un agujero y que me caía. Ok, vamos, 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 vamos. Aquí, acá estamos, perfecto. Por acá, vamos a hacer el cerdito y como pueden ver, allá está su casa. Entonces nos va a quedar una vista súper, súper chistosa y linda y tierna del cerdo, que quiero ver la cara de Cerso cuando vea el cerdo. Yo no sé si me va a matar, si se va a reír, si... No sé, yo creo que me va a matar, pero bueno. ¿Cuánto mira esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me parece que es uno menos. Ahora vamos a ir viéndolo. ¡Uh, qué mal que hice! Ok, vamos a poner así. ¡Ay, que no me quiero caer acá! Por favor, quiero mucho mi vida como para dejarla... ¡Uy! Que encima me olvidé las tijeras como para... Estoy todo con lana, ¿eh? Y me traigo toda armadura nueva, pero no me traigo tijeras. Eso es ser inteligente. ¡Vamos, Lina! Cada vez superas más tus propios récords. Si no me equivoco, tienen que quedar dos de cada lado. Y de este lado me quedan tres, así que evidentemente sí. Lo hice de uno de más, la plataforma. Ok, vamos a sacar esto de más. No va, ustedes no van. No, no van. No sé hasta cuándo voy a bajar, ¿no? Pero un poco así como para que se note que es una... ¡Ay! Que ahí se va el vacío. O sea, casi me suicido. No sé si lo llegaron a ver, pero casi me suicido acá en el video. Eh, 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 eh. Ay, no llego a pegarle. Bueno, yo creo que más o menos ahí está bien. Bueno, más o menos. Oh, fuck. Ahí está. Pensé que me iba a doler, pero no. No dolió. Al final no dolió. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí tenemos al chanchito. Bien, perfecto. Esta se supone que adelante es la nariz. Acá vamos a seguir con lo que es la cara. Eh, si acá es la nariz, necesitamos... Para eso fui agarrando lana. Eh, hacerle las fosas... Las fosas... Las fosas nasales. No sé por qué me salían las fosas. Las fosas nasales. Entonces, ahí estamos. Por acá... Me quedé sin lana. Menos mal que tenía mucha lana rosa. Que me quedó de cuando le quise construir a Mel. El... El Melina. Y pensé que iba a usar un montón de lana. Y yo ahí esquilando a las ovejas como un idiota por 80 años y... No, era... Era poquito. Pero bueno, no importa. Vamos. Ahora sí lo vamos a usar en nuestro chanchito. Eh... Esto acá se... Ah, no. Acá van los ojos. Acá van... Miren, estoy usando un hacha para... Para un chancho. Por Dios. Para lana. Un hacha para lana. Lo hacemos visco mirando para adentro con los ojos mirando para afuera. Ah, esa es una parte difícil. Visco quedaría chistoso. Pero me parece que lo vamos a hacer con los ojos para afuera. Porque si no va a quedar demasiado... Demasiado. No, es demasiado. Uy, se va a hacer de noche. Y yo tengo que dormir. Porque si no, acá me va a atacar hasta mi madre. Miren. Así que me parece que voy a tener que bajar de esta hermosa construcción que estoy haciendo. Ay, que pensé que iba a doler. No dolió. Y me voy a tener que ir a dormir. ¡Ay! ¡Ay! Que me la di. Esto de bajar rápido. Me siento como perseguida. La noche me persigue. La noche me persigue y no puedo dejar que me atrape. Vamos. Vamos. Miren. O sea, encima estoy en la loma del... Digan, digan que se me ocurrió la grandiosa idea de hacerme una casa de verano. Y que a Cerso se le ocurrió la super idea de hacerlo cerca de mi casa de verano. Porque si no, yo lo mataba. O sea, me hacía ir hasta la otra punta del mundo y después no tenía cama. Igual también porque soy tonta, ¿no? Porque no me traje una cama. Abrí el inventario recién porque tenía miedo de tener una cama y de estar quedando como una idiota. Como aquella vez de las tijeras. No me voy a olvidar nunca. O sea, que un día, acá en esta serie, en esta misma serie, no me acuerdo qué episodio era. Pero sí me acuerdo patente que no encontraba unas tijeras. Y estuve 20 años luchando porque no encontraba las tijeras. Y tuve que hacerme otras tijeras y todo un lío. Y al final estaban en el inventario. Era yo que soy una siera de porquería. Así que bueno, vamos a dormir. Ahora vamos a comer. Todas las necesidades básicas cubiertas. Recién ahí nos vamos a ir. Así que, ¡a comer! Un poco más. Ahí está, perfecto. No sé si recuerdan esta casa. Es como que... Hola. Tendría que poner cosas a cocinar. Digo, ¿no? No vengo nunca. Pero bueno. Cuando lo hago no le doy bola. O sea, no vengo a pasar tiempo. Vengo a dormir porque no tengo otra cama cerca. O sea, mi casa de verano es lo más triste que hay porque no voy nunca. Tendría que hacerle, aunque sea, un cofrecito. Cosa de poder dejar porquerías ahí. Y algún día ir con la excusa de buscar las porquerías que dejé, ¿no? Como para decir, tengo una excusa más para ir a mi casa de verano. Me da mucha mala espina la lava que sale de ahí. Siento que algún día subiendo, bajando de la casa de Cerso, me voy a matar y me voy a caer en la lava y me voy a quemar toda. Y lo peor es que es muy probable. ¡Ay, miren el chanchito! Ahí se empieza a aparecer. Después vamos a ir a la casa de Cerso. Y lo vamos a ver desde la casa de Cerso a ver cómo queda. Así que vamos, vamos a seguir construyendo. Hoy es día de construcción. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oveja, ¿qué haces acá? Cerso incluso creo que los va a adoptar a los chanchitos. Me olvidé de decir eso. A Cerso los chanchitos se le pegaron porque tenía un montón de chanchitos ahí cerca de la casa que querían urgentemente adopción. Así que para mí que va a terminar adoptándolos, Cerso. Y si no los adopta Cerso, yo lo obligo a que los adopte. Así que vamos a tener chanchitos. Vamos a sacar estas flechas que no sé para qué tengo tantas y para qué las tengo encima. Ahí estamos, perfecto. Esto por acá. Ahí está. Me quedo como medio descelebrado, ¿no? Así que vamos a hacer por acá. Y yo creo que uno más necesitaría. Si no me equivoco. Si no me equivoco porque si no parece como que no tiene cabeza. Ahí está. Y ahora a matarse. ¡Wiii! Vamos a sacar la tierra. Agarra. Perfecto. Y vamos a... Voy a cerrarlo un poco por acá. ¡Ay! ¡Ay que no llego! Ahí estamos. Ahí está. Lo vamos a cerrar por acá. Cosa de que si lo ve medio de costado no quede feo. Porque si no es como que... ¡Ah! ¡Sos retruchas! Me haces un monumento que se ve nada más de adelante. Y sí. En realidad es la idea. Pero sobre todo porque no tengo mucha más lana, ¿eh? O sea, mi lana es esto 20 que están viendo acá y nada más. No creí que fuera a gastar tanta lana ese chanchito de porquería. Me equivoqué. Claramente. Claramente me equivoqué. Va a quedar ahí a medio terminar por falta de materiales. Va a quedar... Le tendría que poner un cartelito adelante que diga obra en construcción. Obra en construcción. Me quedan seis. O sea, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como para ser pareja, ¿vieron? Ahí está. ¡Oh! Quiero ver cómo se ve. En realidad tendría que ir a esquilar... A esquilar. A escalar, ojo, ¿eh? Tendría que ir a esquilar ovejas. Ovejas rosas, sobre todo. Porque no tengo cosas... ¡Ay! Porque no tengo más materiales. Pero antes quiero ir a la casa de Cerso y ver cómo se ve desde la casa de Cerso. Total, lo que falta es la parte de atrás y lo puedo hacer tranquila mientras la parte de adelante quede bien. No me di vuelta para mirarlo como para verlo directamente cuando esté en la casa de Cerso y tener ahí como la sorpresa de cómo quedó. Por acá. Vamos a intentar subir a esa maldita montaña donde vive Cerso. Que todavía no tiene un camino seguro. O sea, no hay un camino por el que sepa que si voy llego. No sé cómo subir ahí todavía. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a hacer todo lo posible por no morir. Por llegar arriba. A ver, si vamos por acá. Si vamos por acá. Ah, vamos bien, ¿eh? Voy bien, voy bien. Muy bien. Por acá. Perfecto. Acá es cuando me empiezan a complicar la vida. Así que voy a romper esto por acá. ¡Sí! ¡Sí! Estoy llegando. Creí que iba a ser más difícil. Juro. Juro que creí que iba a ser más difícil. Vamos a ir mirando para abajo incluso. Así es. ¿Dónde está el chanchito? ¿Ven? Ahí hay un chanchito que quiere ser mascota de Cerso. Y no sé por qué se está comiendo la tierra. Pero no importa, quiere ser mascota. ¡Acá hay otros chanchitos! ¡No! ¡Miren qué tierno! Necesita techo urgente porque se re nota que está sin techo. ¡Pero qué tierno! O sea, se ve re tierno. ¿Vos no tenés más frente? Me parece que los cerdos tienen más frente. Me parece a mí. A ver, ¿vos no tenés más frente? Sí, tiene más frente. Tiene uno más de frente. O sea que encima hice chanchos de cerebrados. ¿Entienden lo que es eso? Acabo de construir un chancho de cerebrado. ¿Ven que es muy peligroso tener la lava ahí? Yo soy muy peligrosa. Y con lava cerca, más aún. Así que vamos a bajar como podamos ahora. Bueno, sí, estoy bien. Estoy bien. No me lastimé. Vamos a ir a esquilar a mis ovejas. Que no sé dónde tengo, dónde miércoles tengo las tijeras. No quiero otra vez empezar con el problema de las tijeras. Por favor. Y aunque sea hacerle techo. Porque se nota horror. Un horror es, quise decir, que no tiene techo. O sea, que le falta cabeza. Y encima le falta cabeza a nuestro chanchito. Y se nota mucho. Y no queda lindo. Así que vamos a arreglar eso en el episodio de hoy. Y después, en otro episodio, vamos a invitarlo a Cerso para que termine las paredes de la casa. Porque, aunque sea, yo pensaba, ¿no? A Mel la invitamos. Bueno, sí, pero Mel terminó su casa. No la decoró todavía, pero la terminó. Cerso dejó dos paredes. Dos paredes y media. ¿Entienden? O sea, no. Tenés que terminar esa casa. Tenés que terminarla. Por acá vamos. Vamos a buscar una tijera. A ver si hay. Y si no hay, la hago. Total, hierro tengo. ¿Dónde dejé todas las cosas? Supongo que metí las cosas en los cofres. No sé en qué cofre está cada cosa. Esa es la hermosa magia de ser desordenada. Siempre las cosas te dan sorpresas. Porque es como que de repente estás buscando algo. ¡Miren, miren lo que encontré! Que no te lo esperabas ni ahí. Porque no sabías que estaba ahí. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, que hace hueso en el cofre de coso, ¿no? Pero no importa. No importa, no importa. Está todo bien. A ver. Sigo encontrando baldes. Pero no encuentro hierro cocinado. Por ejemplo. Y no tengo ganas de ir hasta la cosa de hierro para hacerme tijeras. Así que vamos a hacerla fácil. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a ir al horno. Acá está. Vamos a poner... No me traje carbón. Qué inteligente. Qué inteligente. ¡Oh! Oh, regalo. Regalo del cielo. Ok. Ahora sí. Me hago tijeritas. Ahora sí podemos hablar. Vamos a esquilar a mis ovejas. Vamos que tenemos ovejitas. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están las ovejas rosas? Acá. Y tengo varias. Hola, chicas. Van a estar desnudas. Van a estar desnudas. Ahí estamos. Qué lindo. Se ven desnudas. Ya, me encanta que esa comió... Que una comió súper rápido. Y onda, ya estaba otra vez con pelo. No sé, creo que es esta. Y... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién más comió? ¿Quién más? No, nadie. ¿No? ¿No? ¡Oh! Coman, malditas. Tengo 16 nada más. O sea, necesito... No sé si se entiende. Necesito hacerle la cabeza a mi oveja. Y no, las que están comiendo son otras novejas. Bueno, me voy. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya te venías para escapar? Me voy con mis 16 de lana así súper... Y yo dije... Ah, tengo un montón de lana rosa que me sobró de lo de Melina. No voy a tener ningún problema. Esta. O sea, toda la... Toda. Pero toda la lana que se necesita para ser un maldito cerdo. Nunca lo hubiera imaginado. En serio. Yo creí que con un stack estaba lista. De cuando había juntado. Dije... Ah, bueno. Me sobró un montón. Si no me hubiera puesto esquilar fuera de cámara. Pero nunca imaginé que con un stack y medio no me iba a alcanzar. O sea, no. O sea... Pero bueno, no importa. Hay muchas vacas en este lugar. Vacas que aún no metí en mi matadero. Va, en mi... Ni siquiera es un matadero. Porque las tengo ahí y no las mato. ¿Entienden? Porque como tengo pollos y no necesito cuero... ¿Para qué las voy a matar? Entonces las tengo ahí confinadas. En algún momento también pensaba hacer un pixelar de una... De una... De una vaca. Pero no sé por qué no lo hice. Bueno. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos que ya llegamos. Me estoy... Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Y no estoy comiendo porque quiero terminar de subir por el amor de Dios. Ya veo que se me vuelve a hacer de noche en todo lo que tardé en ir a buscar la dana. Nada más. ¿Vieron? Vamos a subir acá. Estas ovejas que están dando vueltas. Acá tendría que haber chanchitos. No ovejas. ¿Entienden? Es el monumento al chancho. Por lo que tendría que haber chanchos. Chanchos. Pero no. No hay chanchos. Hay ovejas. ¿Dónde está? Acá. Esto. Perfecto. Me encanta porque tengo flechas pero no me traje el arco. O sea, soy tan inútil a veces. Y a veces ni siquiera calculo mi inutiles. Mi nivel de inutilidad. Vamos a poner esto por acá. Ya con esto solo creo que gasté como ocho. Sí. Gasté la mitad de lo que tenía. Así que imagínense. O sea, qué techo ni qué techo, ¿no? ¿Qué techo le vas a hacer? ¿Qué techo? Explícame. Mirá, si ya te quedaste sin nada. Voy a tener que sacar esto de acá. Y usarlo sí o sí para hacerle techito. Y que no quede tan mal. Y después fuera de cámara lo voy a tener que terminar. Por el amor de Dios que no quiero dejar a la oveja medio terminar. Ahí está. A ver. Ahí. Ahí. Vamos a subir de nuevo. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner esto por acá. ¿Y esto llegará? O sea, hacer un segundo... ¿Llegaremos? Vamos a sacar todo esto que dejé por acá porque quedó horrible. Quiero ver la cara de Cerso cuando lo vea. No sé si se va a alegrar o me va a querer pegar. Sinceramente no sé si se lo va a tomar a bien o a mal. Pero no importa. Hay que arriesgar. En el amor hay que arriesgar. Puede salir bien como puede salir mal. Vamos a poner esto por aquí. Y me parece que se nos está haciendo oscurito. Se nos hace de noche. Se nos hace de noche. Se nos hace de noche. Oh, pucha. Bueno, ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Me gustaría ir a verlo como queda. Pero voy a tener que ir a dormir directamente. Porque si voy a verlo corro mucho riesgo de morir. Y no quiero morir. Soy joven para eso. Ahí estamos. Bueno, lo vamos a dejar así que es hasta donde llegamos. Hasta donde nos dio el cuero. Digo, la lana. Así que vamos a ir a dormir y ya... Uy, uy, uy. Eso dolió. Y ya vamos a ir a ver como quedó. Pero primero a dormir. A dormir que se me hace de noche peligrosamente. Tengo miedo de que como no queda... O sea, sí, queda cerca la casa de coso. Pero hasta que llegue. Tengo miedo de que empiecen a spawnear cosas. Nah, 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 nah. Vamos a llegar bien. Vamos a llegar... Y encima lo que... Yo siempre me siento, ustedes lo saben, confiada con el arco. Porque tipo de lejos les voy apuntando y los mato. Y listos, de lejos. Sin tener que acercarme. Y como que no tengo el arco. Entonces ya estoy sufriendo, ¿entienden? Porque si se me acerca un bicho, no tengo arco. Sé que soy malísima con el arco. Pero no sé, me da más seguridad. Me da más seguridad el arco. Aunque yo sea súper mala. Ahí está. Estamos llegando a la zona... A la zona en la que no hay nada. Y no me voy a spawnear nada. Y ningún creeper me va a romper otra vez la casa. ¡Eh! ¡Sí! Perfecto. Perfecto. Llegamos bien. Llegamos bien. Pese a todo que pensamos que no íbamos a llegar bien. Llegamos. Listo. Perfecto. Dormir. Chao, chi. Chao, chi. Y ahora sí nos vamos a ver cómo quedó esa cosa. Cómo quedó esa cosa. Dos noches. Dos días estuve preparando esto. Yo solo quiero que cuando venga Cerso le recuerden que estuve dos días preparándole la sorpresita. Así que... Más le vale que le guste. Ah, miren. Habían llegado a spawnear cosas. Jaja, te estás quemando. Se están quemando. Se están quemando. Espero que en la casa de Cerso no me ataque nada. Porque ya veo que voy y spawneó algo y quedó ahí escondido en la casa de Cerso. Y lo voy a odiar mucho. A Cerso y al mob. A todo. A todo. A Cerso por elegir ese lugar. O sea, no digo que no sea lindo el lugar, ¿eh? Creo que es el más lindo del mundo, más o menos. El problema es que... ¿No me podías buscar algo más fácil de llegar? Algo más fácil. A ver, acá. Bien. Ahora sí. Ya con esto subimos perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y a ver cómo quedó nuestro chanchito. Lo voy a terminar fuera de cámara para que el regalo de él esté bien terminado cuando se lo presente. Porque si no, como que no da. ¿Vieron? ¡Ay! ¡Mirad, mirad! ¡Te hice una sorpresa! Un chancho por la mitad. O sea, no da. ¡Ay! Es que queda tan tiernito. Queda tan lindo. Y tendría que ponerle alguna inscripción. Tipo, abajo Cerso. O Cerdo. O, no mentira, Cerso. O algo así. O para Cerso. O algo. Pero eso ya lo voy a ir haciendo fuera de cámara, supongo. O díganme ustedes si quieren que lo termine fuera de cámara. Si es que le hago algo más, ¿no? Si dejo el chancho, obviamente que no. Porque no voy a ser dentro de cámara para terminar las cuatro paredes. Pero siempre saben que tomo lo que me dicen como muy valioso. Así que pueden opinar y decirme qué les parece y decirme qué es lo que les gustaría que hiciera. Así que bueno, con esta vista es que nos vamos a despedir por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Chau.